En este momento, como no va a ir por su madre, la cual la trajo en este mundo, la cual la dio, luchó cada día para sacarle en adelante, enseñarle los valores de la vida, lo que una mujer luchadora hace por sus hijos, y el sacrificio tiene sus frutos. Saber que su hija está cumpliendo una meta en su vida, la felicidad de pasar a ser esposa, madre de familia, como no la ves, celebrar la felicidad en Ecuador a los padres de Juan. Ellos no están presentes, pero están presentes en el corazón de Juan. Debemos ser siempre agradecidos con nuestros padres, porque llegarán a una etapa en la cual pasemos a ser independientes, a buscar el amor, pero al final tiene esa persona que te llena de amor, de esperanza, de lucha, de orgullo. Felicidades a los hombros. ¡Viva los hombros! Para ser que haces el mismo de ti. Mi primer amor, que bendición de verte ahora en mi vida. Si no estuvieras yo no sé qué haría, seguro no habría que me entendieras como tú. Mi primer amor, Yo te comparto con alguien en mis sueños, no puedes nunca de cuánto te quiero, y te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, mi primer amor. Una mano así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuando te doy y te quiero. Un aplauso, por favor. Que suelen los aplausos de fuerte. ¡Viva los hombros! Gracias por mi mamá, y así de mi mismo que soy. No tengo con qué pagar. El lugar que guardas en tu corazón, quiero que sepas que, aunque en la vida se están tanto solides, tú siempre serás mi primer amor. ¡Viva los papitos de los hombros!